¡Suscríbete al canal! El primero es con relación a esa ampliación del Ministerio Público para estos congresistas denominados los niños y obviamente la imagen que se puede tener en el Parlamento Nacional con relación a que son más de 20 congresistas que de alguna manera, según la investigación fiscal, dos cosas, habrían condicionado sus votos para determinados beneficios y también para la colocación de otras personas. ¿Cuál es la impresión que puede tener usted congresista? Muy buenas tardes a todo el Perú, muy buenas tardes a RPP. Realmente es lamentable que se filtre la información, se publique y se dañe los honores de los congresistas, sobre todo del Congreso de la República. Si bien es cierto, la investigación debe ser con el debido proceso y con la confidencialidad respectiva, porque sigue investigación. Luego, ¿quién devuelve el honor al Congreso de la República cuando se demuestre lo contrario? O sea, aquí en el Perú no hay un buen manejo de la investigación como tal. Se filtra la información, salen nombres de diversos congresistas que son mis colegas y pues, ¿por qué la investigación no se hace en la reserva respectiva? Entonces, yo pienso que le hacemos mucho daño al país. ¿No se considera, digamos, de que esas investigaciones que se dan pueden dañar a la imagen de los parlamentarios que están involucrados? En primer lugar, se llama obstrucción de la justicia, porque ya se está poniendo a los congresistas como si fueran culpables. ¿Ves? Lo que está en una carpeta fiscal. Es decir, eso está en investigación. ¿Pero por qué tiene que publicarse? Ah, porque el fin es político. Dañar la imagen del Congreso de la República. Entonces, yo no estoy favoreciendo a ningún congresista. Digo que se haga la investigación como debe ser. Pero más tarde, no hay pruebas suficientes, pero ya se le ha dicho al Congreso corrupto. Eso voy. Congresista, otro de los temas que se vienen, digamos, tocando es con relación a la presencia de Evo Morales en este país. Hay una, digamos, una denuncia penal que está impulsando, por ejemplo, el congresista Jorge Montoya. No solamente a él, sino al exgobernador de Puno. Se está pidiendo que a nivel de Estado peruano se fije una posición y se declare persona no grata, incluso a Evo Morales, por algunas conductas que tienen que ver con una impulsión o afanes separatistas. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, congresista, en ese sentido? Fíjese, yo estoy indignado, si quiero llamarlo así, extrañado, inclusive por mi colega, porque dice Renovación Popular denunció penalmente ante la Fiscalía al expresidente de Bolivia. O sea, no entiendo cómo se puede denunciar a un expresidente de otro país, ¿no? Pero, sin embargo, lo pone a nuestro secretario nacional, Vladimir Serrón, y al exgobernador de Puno. Entonces, cuando el congresista manifestaba que iba a haber cuota de sangre, nadie se extrañó. Cuando el señor López, Rafael López, dijo muerte a Serrón, muerte a Castillo, ahí sí no se dijo nada, no se está incitando a la violencia. Yo creo que más bien hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, y nosotros también denunciaremos penalmente esta forma de persecución y desprestigio a los líderes. Yo estoy entendiendo, en un país con democracia, las ideas se combaten con las ideas. O sea, ya no quieren ni siquiera que uno exprese libremente lo que siente y piensa. ¿Qué puede afectar el pensamiento de Evo Morales? ¿Qué puede afectar lo que piensa? ¿Combatámoslo con las ideas? ¿Hagamos un debate acá? ¿Invítenlo al Congreso? ¿O no hay capacidad para rebatir lo que dice Evo Morales? ¿Es que es, digamos, es dable que un expreso mandatario vaya hacia la zona sur, digamos, convoca a su Congreso como Aruna Sur, digamos, que tenga sus contactos con los gobernadores congresistas? Tal vez ellos tengan su agenda a nivel de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que nosotros debemos vernos como un país unido y fuerte. Hay que generar lazos de unión. De ninguna manera nosotros vamos a estar a favor, pues, de que se esté desuniendo el país, se esté generando más conflictos de lo que hay. Pero es bueno también escuchar las expresiones, las ideas que alguien tiene y rebatirlas como tal. No instrumentalizar el Poder Judicial, el Congreso, para aprobar leyes que me favorezcan y a los demás no favorezcan, ¿no? O sea, hay que ser más coherentes en ese sentido. Yo pido más bien que... ¿Y cuál le dice la posesión del Estado en ese sentido con relación al caso de Evo Morales? Ahí está la moción de censura. Ahí están, pues, otros aspectos que pueden asumirlos tranquilamente. Pueden rebatirlo con ideas. O sea, ¿cuál es el problema de las ideas? A ver, este es el Parlamento. Acá tenemos nosotros la libre expresión. Escuchemos a ver qué es lo que quieren. Lo que pasa es que se está escuchando a Evo antes de escuchar al país. Ese es el peligro. No se le está escuchando a los amigos que necesitan una asamblea constituyente, una nueva constitución, la renegociación de los recursos estratégicos. No se le está escuchando el gas, no se le está escuchando la reforma agraria, no se le está escuchando realmente salud, educación, trabajo, transporte, todo lo que necesitan. Eso debemos escuchar. Lo demás yo creo que podría ser motivo de un debate nacional e internacional. Muy bien, Cursista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cursista Valdemar Cerrón, aquí del Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento Nacional. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias.